Les tengo estas impactantes imágenes que están viendo, que van a ver en estos momentos. Les cuento que fueron captadas por la NASA y muestran el instante en que la luna pasa por delante del sol. ¡Qué maravilla! Indiscutiblemente, señores, esto otro espectáculo de la madre natural, es un eclipse parcial del sol.